Hola amigos de Arricón Sudero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, terminé el año cocinando y ¿cómo voy a arrancar el año? Cocinando también. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un escabeche de nutria espectacular. Bueno, de nutria, de coipo, de miquilo, no sé cómo le dicen en su zona. Pero antes de pasar a la receta les quiero contar que puedo hacer este video gracias al despensero, el flaco y tu risa, que él mira mis videos de receta y cuando voy a la despensa a comprar, me dice, ¿qué vas a hacer para la próxima? ¿Qué vas a cocinar en los videos? Y yo le digo, creo que voy a hacer algo en el horno del barro. Y dice, ¿por qué no te haces un escabeche de nutria? Y le digo, no, porque tengo que conseguir una. No te preocupes, por eso me dice, tengo una en el freezer y entonces acá está el video del escabeche de nutria. Los ingredientes que vamos a utilizar para este escabeche es una nutria, que yo ya la tengo trozada, solo uso de la nutria las patas, el espinazo y los lomos, no uso ni las costillas ni el vacío, porque eso le da un sabor muy intenso y muy fuerte al escabeche. También vamos a usar un morrón, yo acá tengo tres porque voy a usar un poquito de cada uno para hacer el escabeche más colorido, tres hojas de laurel, un puñado de pimienta en grano, dos zanahorias, dos cebollas, vamos a utilizar aceite, vinagre y agua. En la descripción van a encontrar las proporciones y también le vamos a poner un poco de sal. Ahora colocamos la nutria en una cacerola. A todas las presas de nutria le saqué la mayor cantidad posible de la membrana que recubre los músculos, que se llama aponeurosis, ya que esa membrana le aporta un sabor muy intenso, así que cuanto más le saquemos mejor. Continuamos agregándole una taza de vinagre y agua, lo suficiente como para que cubra todas las presas. Y ahora le agregamos un puñado de sal. Y la llevamos al fuego. Una vez en el fuego la vamos a hacer hervir al mínimo y la vamos a cocinar hasta que esté tierna. Tapamos y dejamos un poquito destapado para que no se nos vaya a volcar. Mientras se hace la nutria vamos a picar los vegetales. Comenzamos con la cebolla, la cortamos en la mitad. Reservamos. Ahora es el turno de los morrones, lo vamos a cortar en tiras. Si nos quedan muy largos, lo vamos a cortar en dos o en tres. Si nos quedan muy largos, lo vamos a cortar en dos o en tres. Reservamos los morrones, recuerden que estoy usando de tres colores para que quede más colorido, pero no es necesario que sean de los tres tipos, pueden usar los que consigan. Y por último las zanahorias que las vamos a cortar en las clásicas rodajitas. Y listo, cortadas todas las verduras, ahora vamos a esperar que se termine de hacer la nutria. Esto ya lleva una hora en el fuego, miren como va. Ahora también nos fijamos si el agua se consumió, le agregamos un poquito más de agua caliente y podemos dar vuelta las presas y de paso vemos si ya está. Tiene que quedar tierno que al poner el tenedor se rompa, no, todavía le falta. Así que vamos a dar vuelta un poco las presas. Tapamos y dejamos cocinar al mínimo un tiempo más. Mientras se termina de cocinar la nutria les voy a decir algo. Si ustedes van a usar carnes de caza, les recomiendo que hagan una caza responsable, que vayan a cazar solo lo que van a consumir y que antes de ir a cazar se informen de los tiempos de vedas, en qué momento es el momento adecuado para la cacería. Ahora sí, sigamos cocinando. Y bien, ya pasaron dos horas y media de que pusimos nuestra nutria al fuego y ya está lista, porque fíjense que si, miren como se desprenden los pedacitos de carne. Ahora vamos a escurrir cada pieza, la vamos a sacar. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquitito porque vamos a desmenuzar la carne y la vamos a sacar, la vamos a desprender de todos los huesos. Una vez que la nutria se entibió, que la podemos agarrar, la vamos a desmenuzar. El tamaño es a gusto de cada uno. También si quieren pueden dejarle los huesos, pero eso, como ya dije, es a gusto de cada uno. Se me llenó el plato, la vamos a pasar a un bol. Y a continuar desmenuzando. Listo, desmenuzada la nutria, ahora continuemos con el preparado del escabeche. Acá tengo la olla bien caliente, le voy a agregar un chorro de aceite. Acá voy a agregar las verduras, la cebolla y los morrones. También la zanahoria. Las hojas de laurel. El puñadito de pimienta en grano. Un poco de sal. Mezclamos todo. Y vamos a cocinar hasta que la cebolla se ponga transparente. Una vez que tenemos nuestras verduras así, es el momento de agregar la nutria. Ahora echamos una taza y media de vinagre. Este es vinagre de alcohol. Una taza de aceite. Estoy usando aceite de girasol. Y por último, una taza de agua. Mezclamos bien. Que quede todo cubierto. Tapamos y cocinamos por media hora. Media hora más tarde, nuestro escabeche ya está listo. Lo apagamos. Miren la pinta que tiene esto. El aroma, no se lo pueden imaginar. Está espectacular. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que armarse de paciencia y esperar que se enfríe. Lo dejé enfriar toda la noche. Miren. Miren qué pinta tiene esto. El aroma que salió cuando lo destapé. Increíble. Bueno, voy a enfrascar un poco del escabeche y el resto lo voy a pasar a la fuente de vidrio que están viendo. Si lo vamos a guardar en frasco, siempre tenemos que cuidar que quede la capa de aceite, ven, sobre la carne y los vegetales. Como pueden ver, vamos a taparlo ahora. Y miren cómo se ve, buenísimo. La gama de colores, porque vieron que la comida también entra por los ojos. La gama de colores que tenemos es hermosa. Ahí vemos la carne. También, ven, hay unos granitos de pimienta, la cebolla, los morrones, la zanahoria. Pero está para un cuadrito, ¿o no? Bueno, y esto que queda en la olla lo paso a una fuente de vidrio o a un bol y lo guardo en la heladera, tapado con un papel film. Miren qué espectáculo. A guardarlo en la heladera. Y ahora el momento de la verdad. Hay que probarla. Y bueno, ahora no me queda otra que sacrificarme por ustedes, probar este delicioso escabeche, que como ya dije varias veces en el video, tiene un aroma espectacular. Así que, por ustedes. Buenísimo el escabeche, la carne quedó súper suave y ha tomado todo el sabor de los condimentos y a la vez no ha perdido del todo el sabor a carne de casa, a carne salvaje. Y eso le da un toque muy especial. Y les digo que esta técnica de hacer escabeche se puede aplicar a otro tipo de carne. Lo pueden hacer, no sé, un pollo al escabeche usando esta técnica. También queda muy bien. Y ahora sí, termino el video. Me voy a despedir, pero antes lo de siempre. Les voy a decir lo de siempre. Si el video les gustó, denle un like. Dejen un me gusta. Comenten. Dejen sugerencias para próximos videos. Digan qué otra receta puedo hacer. O qué técnica. O si quieren que vaya a recorrer algún lugar en especial de acá de la zona. A los que conocen la zona, también me lo pueden sugerir. Bueno, ahora sí, ya me voy. Ahí cantó el gallito. Ya me voy. Y nos vemos en el próximo video de Los Ricores del Solero. Un abrazo, vuelta y media. Chau.